Este es el yate en el que han sido detenidos en Australia cuatro españoles por narcotráfico en una operación en la que han sido incautados 300 kilos de cocaína y algo más de dos millones de euros en metálico. Dos de ellos intentaban introducir la droga en el país y negociaban su precio con los otros dos cuando fueron arrestados el pasado viernes. Todos ellos han comparecido ya ante un juez en la ciudad de Bundaberg en el este de Australia y podrían ser condenados a cadena perpetua. La operación policial comenzó a principios de año. En septiembre los investigadores localizaron a dos de los detenidos en el cercano archipiélago de Vanuatu, de donde zarparon a mediados de octubre hacia la costa australiana. Las autoridades no intervinieron hasta el viernes pasado, cuando sus cómplices, residentes en este país, se desplazaron al puerto y presuntamente negociaron la venta de parte de la droga. Según las autoridades, el cargamento pertenece a una banda internacional de narcotraficantes. Es el quinto mayor alijo de cocaína intervenido hasta ahora en Australia y tiene un valor estimado de unos 60 millones de euros.